Es imposible no estar triste, tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos harán sonreír, tu lucha constante por el arte musical no ha sido en vano, hoy tenemos la meta de que el mundo entero conozca quien fue Moisés Quispe Guamaní a través de tu música. Es la MH Perú, los huancabelicanos de lujo, melodías del papá, Moisés Quispe Guamaní, que desde el cielo ilumina a nuestro director Raúl Quispe. ¡Huancabelica! Continúa la historia musical, Raúlito Quispe por la MH Perú, Melodías de Huancabelica. Desde el cielo nos bendice, el papá, Moisés Quispe Guamaní. ¡Azapatear! ¡Ven que se! Todo el sentimiento en el alfa de Pabrino Guaro y el violín de Johnson Moscoso. Se goza y se baila con nuestros clarinetes de oro, Cristian Huatli y Edson Aichon. Se escucha y se escucha bien, los saxos de Ronald Pobacarua, Juan Gómez Pallarco y Marcelino Lulo. Salud, 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 Aldo Quispe, Franz Gutiérrez, Guillén y Charanga, son nuestros saxos de oro. ¡Azapateaditos, zapateaditos! ¡R societieso! Porque está tocando la MH Perú. ¡Con gran canto! ¡Aderlicar Guayani! ¡Salud, salud! Siente el poder musical De nuestros tenores Raúl Quispe Flavio Quetta Doni Berto Rafa Rafael ¡Salud, salud chicos! Desde el cielo como nos bendice Moisés Quispe Encomiéndanos siempre hasta el éxito Como tú lo hiciste ¡Qué bien suena nuestro barítono! ¡Óscar y coronel! Sacando cara Sacando pecho Por la MH Perú Unita más, un grita más Así, 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 así Somos los huancabelicanos de lujo Melodías de Huancabelica La MH Perú ¡Vamos, vamos! Raulito Quispe Siguen los éxitos Que desde el cielo llega la bendición Para que crezca el nombre de la MH Perú Es el poder musical Y el saludo colonial A todo el valle del Pantaro ¡Ariba Huancayo, la incontrastable! En los más grandes certámenes de bailas En los más grandes certámenes de bailas Se hace notoria la presencia musical De la MH Perú Melodías de Huancabelica Los huancabelicanos de lujo Zapatea, 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 Zapatea Con la MH MH Perú Tú ya nos conoces Los goleadores Los bravos de bravos Los guancavelicanos de lujo Melodías de guancavelica Raulito Quispe Por la NH Perú Melodías de guancavelica Somos los guancavelicanos de lujo Melodías de guancavelica La NH Perú Al en dis 일본 En disculpte Diformes Diformes Música 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 ¡Gracias!